A mí me dieron horchata, ¿a ti te dieron? Jamaica Jamaica, salud mi amor La receta del amor, bonito detalle, tip sencillo Cuando esté con su pareja, ahí van a tomar algo Siempre es bonito como decir Salud mi amor Salud mi amor Aunque sea un vaso con agua, pero la cosa es El detalle, el coqueteo y el romance Es más Así, mira Salud mi amor Ay no Mira a ver Mira a ver Como es, ríen de vos